Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Navarro Padilla, soy dirigente nacional del Frente Popular Transcurrida, México del siglo XXI. El día de hoy estamos haciendo una actividad ya previa al día 20 de julio, que es el día de mañana sábado, donde haremos una serie de actividades, una movilización amplia, pero este proceso cultural, artístico y político inició el día lunes del 15 y culmina el día 20, que es mañana, donde estamos haciendo un evento en el marco del 30 aniversario del Frente Popular Transcurrida, México del siglo XXI. Vamos a realizar el segundo encuentro nacional de culturas indígenas de México, pero también el día de mañana hacemos la conmemoración del 20 aniversario mutuoso del general Francisco Villa. Todo esto es en función de nuestra organización, que tiene trabajo en diferentes estados de la república, y que hoy en este segundo encuentro que estamos celebrando en sus días, de culturas indígenas de México, hemos tenido la oportunidad de invitar a diversos estados donde tenemos trabajo, y algunos que no son parte de la organización, pero al final de cuentas están con nosotros. Mañana terminamos esta gran actividad con una movilización nacional, vienen de diferentes estados a participar, partimos a las 10 de la mañana, es la concentración en el Monumento a la Revolución, donde se encuentra el mausoleo de Francisco Villa, y allí salimos a las 10 y media de la mañana, ahí vamos a deportar a la oferta foral, a uno de San General Villa, y ahí nos movilizamos con toda la gente que viene de los diversos estados, para el día de aquí a Zócalo, en la ciudad de México, y aquí terminamos con un evento político, cultural y artístico, que tiene que ver con todo el proceso de fundación del Frente de las Culturas Indígenas de México, y del 96 aniversario del puesto del General Francisco Villa. ¿A qué hora debe empezar su movimiento, perdón? El día de mañana, inicia a las 10 de la mañana, la cita es en el Monumento a la Revolución, en una de las columnas, donde se encuentra el General Francisco Villa, y de allí, hacemos homodes al General, dejamos una oferta foral, y marchamos hacia el Zócalo de la Ciudad de México, con parte de lo que el Frente hace, organización de trabajo de la sociedad, vienen algunos ciclistas, vienen motociclistas, viene la sociedad, vienen campesinos, vienen indígenas, vienen de diferentes sectores, acompañándonos de todas maneras, y por supuesto, vienen gente de organizaciones solidarias, nosotros, acompañándonos. Mi nombre es Eduardo Navarro Padilla, soy dirigente nacional del Frente Popular Francisco Villa, México, siglo XXI. Muchas gracias.